Música Hoy estamos viendo un homenaje realmente a toda nuestra naturaleza colombiana que es espectacular, el color que nosotros tenemos y tenemos que ser orgullosos de lo que tenemos que cuando saquemos una cosa de aquí para el extranjero lleve un sello propio Esto es Colombia Este cuadro que hay detrás es pintado en 1973 estuvo exhibido en el Art Institute de Chicago en el Salón de Artistas de Chicago En general lo que más pinto es sobre la naturaleza porque me parece que no podemos abusar del concreto, del cemento de todo esto que estamos abusando para acabar con ella Yo soy el hombre más feliz del mundo porque me siento realizado porque mi trabajo es mío y mi trabajo no me estoy robando ningún trabajo de nadie es mío y me siento orgullosísimo de él La exposición va a estar en el Museo del Castillo un mes hasta finales de junio como hasta el 30 de junio En el castillo pueden averiguar sobre mi obra me han pasado historias muy fantásticas Un cliente en Chicago me compró cuatro cuadros grandes en 1975 De ese señor se nos perdió por completo y no lo pudimos volver a localizar para que nos diera unas fotografías de esos cuadros que yo los consideraba demasiado buenos Y hace tres semanas el señor nos encontró por la exposición de la Biblioteca Pública Piloto Vio esa exposición en el internet y dijo Yo tengo la obra de este pintor Y me localizó en Chicago Invito a todos mis amigos y a todos los particulares y a toda la ciudadanía antioqueña y los turistas que estén aquí para que vengan a ver una obra completamente colombiana ¡Gracias!